Todas las mamás tienen que tener una flor, tienen que venir al mercado de flores porque esto es una fiesta. La verdad que se concentró muchísima gente, hoy entró entre 8.000 y 10.000 personas fácil. Es importante Germán el precio, cuánto puede gastar el señor, el hijo, el regalo para el día de la madre, un buen arreglo floral, una planta. Acá hay para elegir, acá uno caminando al mercado, esto es grandísimo, puede conseguir variedad, calidad, precio, tiene que caminar, ver plantas, flores, flores de corte, plantas ornamentales.